Escúcheme. Escúcheme, hermano. Ya es tarde, Titi. ¿Y su hija qué? ¿Su hija? Mi hija. Una hija que me desprecia, que me trata como una basura, que no me reconoce como papá. Ella lo quiere. Quiero que se lo demuestres otra cosa, pero lo quiere. Quieto. No se me acerque, Titi. No quiero que lo culpen de mi muerte. Me va a envainar. Hagamos una cosa, Marcial, me escucha, y luego se puede lanzar al vacío, se puede ir al mismísimo infierno, y le prometo que le hago un entierro, pero escúcheme. Acepto lo del entierro. Bien. Y en el cajón, por favor, pónganme una foto de mi bella Catalina la Grande. ¿Una foto? No, señor. Le voy a poner un afiche, en hilo, en hilo dental. No, se lo voy a poner desnuda, en bola. ¿Usted se acuerda, Marcial, del par de senos que tenía Catalina? Pero era muy bella, ¿no? Era muy hermosa. Por hacerle caso a las palabras necias, a los chismes, y a las palabras civilinas de esa rata de la diabla, abandoné a mi Catalina. Solo por eso, solo por eso, yo merezco morir por bruto, por haber cometido esa equivocación. Venga, escuche. Todos tenemos derecho a equivocarnos, somos seres humanos. Usted es Marcial Barrera, usted es el patrón. ¿Y de qué me ha servido Titi ser el patrón, Marcial Barrera? Quise rectificar, quise enderezar mi vida. Pagué por mis culpas en una cárcel. Hice un trato con la tea para entregar a la diabla. Y ahora, mire, ve. Soy un desecho, soy un despojo humano. Sin familia, sin amigos. ¿Y yo? Yo no soy su amigo. Titi, ¿a quién engañar? Usted está conmigo para que yo le haga favores. Hey, la raya voy a...